Cuando faltan poco más de 10 días para que vence el plazo legal para renovar el permiso de circulación para este año, el municipio de San Javier habilita nuevos puntos de pago para hacer más expedito este trámite. Sí, es más engorroso, hay más que hacer fila y aquí por lo menos está expedito, no hay problema. Sí, poca gente porque se va más al centro, así que es el tema de que acá está mejor hacerlo acá. Es frecuente también en esta época saber de comentarios indicando que a forma de castigo al gobierno comunal de turno, este pago lo hacen en otros municipios, por lo que también el llamado es apoyar a la comuna en la que se recibe. Mire, para mí apoyar mi comuna es bien fundamental, porque yo soy criado y nacido acá. Así que, ¿cómo voy a ir a otro lado? Deja de menospreciar a nuestra comuna. Yo creo que estaría como, no sé, tirado las mechas de una parte que no cae. No importa que no estés gobernando, aquí lo importante es apoyar a la comuna. Obvio que sí, estamos para apoyar a la comuna. Y así, ojalá que vengan aquellos que son de acá a San Javier, que vengan acá a apoyar a San Javier. Con solo un par de días de funcionamiento, aún la demanda es baja en el Parque Jerónimo Lagos, pero la experiencia indica que esto cambiará en los próximos días. Como es costumbre ya, en marzo habilitamos este punto del Parque Jerónimo Lagos Lisboa. Estamos desde el lunes 18. Esperamos atender público hasta el 28 de marzo, ¿cierto? Antes de Semana Santa. En este punto para también darle a las personas que tengan mayor facilidad y sea un poco más expedito. Luego, el tema del pago del permiso de circulación, en esta fecha sabemos que a fin de mes llegan mucho atrasado a última hora a pagar el permiso, pero aquí tenemos también habilitado el punto de venta para el pago del permiso de circulación. Antiguamente, como forma de incentivo, los municipios entregaban a los contribuyentes pequeños obsequios como portadocumentos o llaveros con el logo de la comuna. Hoy eso no está permitido, por lo que la única forma de atraer a las personas es hacer su trámite lo más rápido posible. Vale decir, ahorrarle tiempo a los usuarios. El permiso de circulación, el trámite es rápido, pero al llegar más gente, ¿cierto? Hay un tiempo de espera que es como de 5 a 10 minutos por persona. Además hay que considerar que cada uno llega con 2 o 3 vehículos. Muchas veces hay que ordenar los permisos de circulación para que no se confunda nada entre vehículos que traen. Pero en sí la atención es un poco más rápida y cada vez que pase el tiempo, llegando a fin de mes, va a ir más gente a pagar su permiso de circulación. Para la última semana de plazo, San Javier tendrá al menos 3 puntos donde pagar el permiso de circulación 2024. Habilitando puntos en distintos lados de San Javier, ya este Jerónimo Lago Lisboa, también se va a abrir un punto de venta en el mimbral, del 21 al 23 de marzo. Va a haber un punto de permiso de circulación en el mimbral para que la gente también se acerque o vaya preparada con sus papeles y pagar allá también sea más expedito para ellos, ya que pueden ir a hacer algún trámite y pasar directamente a pagar en el momento. Finalmente, lo importante es que quienes deben cancelar estos permisos lo hagan en su comuna, ya que estos ingresos son parte importante de los recursos para atender las necesidades de sus habitantes por parte de los respectivos municipios.